Hoy veremos como el abuelo será estafado y perderá todo el dinero que había ahorrado por 10 años, así que ponte cómodo, que esto es... Todo comienza en la fábrica del bondigas de Springfield, el abuelo y sus amigos trabajaban bien a gusto, al caer la noche se dan cuenta que el gobierno les quita dinero para su seguro social y dicen que ellos cuando estén viejos serán ricos y no necesitarán de su cochina pensión. 50 años después, el abuelo junto a sus mismos amigos le exigen al gobierno que le den su cheque del seguro social, cobran sus billetes y salen a gastarlo. Por la noche, el abuelo remojaba sus pies mientras dormía, en eso suena el teléfono, recibe una llamada de un chico que se hace pasar por Bart, le dice que está en la cárcel, que por favor no le diga a su papá ni a su mamá, que el policía hablará con él, le dice que va a robar y si no envía todo el dinero de su pensión, lo mandarán a la cárcel y nunca volverá a verlo. Asustado corre al banco para hacer el depósito, allí vemos a muchos ancianos que tienen el mismo problema, el caso es que da todo su dinero y sus ahorros para salvar a Bart. Al día siguiente, va a casa de Homero para ver cómo está su querido nieto, lo encuentra jugando con los chicos, corre a darle un beso, le dice que dio todo su dinero, pero no importa porque jamás permitiría que fuera a la cárcel. Bart le dice que él no hizo nada y de seguro fue estafado. El abuelo llega a casa todo triste, le dice que fue timado y ha entregado todo su dinero, para explicar lo sucedido, aunque el viejo se culpa y cree que es un estúpido, resulta que lo que perdió fueron 10 mil dólares. Llevaba 20 años ahorrándolo para regalárselo a Homero, pero ahora no tiene nada, Homero se enoja tanto que le grita que incluso podría matarlo por perder su regalo. Esa noche tiene pesadillas, con la pérdida de los 10 mil dólares, lo peor es que ha perdido un dinero que no sabía que tenía, en la escuela piden 50 dólares para mejorar los salones, él les dice que lo donaría, pero su padre regaló 10 mil dólares. Le explica que el viejo tiene un cerebro hecho de puré de papa y cayó en una estúpida estafa, así que no donará nada. Skinner le dice a Marge que su madre igual fue estafada y le da una tarjeta de un grupo de ayuda para esos casos, lo llevan al grupo de ancianos estafados, a Homero lo meten al grupo de hijos de padres estafados, el caso es que el viejo escucha como todos fueron engañados, a Mou le dijeron que por mil dólares tendría una cita con Shakira. A Homero le explican que los viejos son tontos, así que entra a pelear con su padre, Marge se enoja, le dice que se cree muy listo, pero realmente es un estúpido. Bart le dice que cualquiera puede ser estafado, incluso se lo han hecho a él y a Lisa, Homero se burla de todos ellos, ya que él siempre está en guardia. Llega un paquete para Homero, resulta que ha estado comprando un montón de cuchillos, ya que son el futuro y se venderán muy bien el próximo año. Lisa le dice que lo estafaron, que el dueño de los cuchillos fue arrestado por fraude. Eso lo hace sentirse triste, y junto a su familia van a casa del viejo. Le dice que él igual es un estúpido, y le pide perdón. Justo en ese momento, entra una llamada, resulta que ahora quieren engañarlo diciéndole que Lisa está arrestada. Ella le dice que continúe hablando, que grabará todo lo que diga. En casa escuchan detenidamente el audio, así deducen que el estafador vive en medio de una iglesia y una montaña rusa. Ahora podrán ir por su dinero. ¡Por el dinero! Toda la familia se pone en marcha rumbo a la casa del delincuente. Llegan al edificio, Homero se hace pasar por un vendedor de cuchillos, así que el guardia corre a buscar todo su dinero. Abren la puerta, encontrándose con un montón de estafadores. Hasta Moe trabaja allí. Lisa les dice que ha llamado a la policía. El pedo es que no pueden arrestarlos, ya que son demasiados estafadores. Incluso ellos solo son trabajadores. Ni siquiera ganan suficiente dinero. Mars se enoja, y grita que todos están podridos. Por suerte encuentran 500 dólares en tarjeta de regalos, y se van a gastar una gran cena familiar. En eso toda la familia alucina con Loki, el dios del engaño. Igual es conocido de otras formas. Él es quien gobierna el mundo, y se la pasa engañando y estafando a todos. Ahora que Mars comió con dinero de estafas, ya pertenece al club de los estafadores. Ella se pone triste, ya que no quiere vivir en un mundo podrido. Una chica anda pidiendo 20 dólares para regresar a casa. El subdirector le dice que claramente es una estafa, pero Mars prefiere confiar en las personas, y se lo presta. Le escribe la dirección para que le devuelva el dinero. Una semana después, recibe la carta de aquella chica, junto a sus 20 dólares. Aunque el puro pedo, realmente quien se lo pagó fue el abuelo. Perdió 20 dólares, pero salvó la fe de su nuera. Y con el abuelo convirtiéndose en el mejor personaje de esta serie, termina la historia. Soy fan de este hombre. Aquí. Muchas gracias por todo tu apoyo. Si quieres que resume algún capítulo en específico, déjame en los comentarios. Te veo en el próximo video.